...es, bueno, tenemos un sistema, ahora mismo un sistema de gestión de comedores, un sistema de gestión alimentaria en los comedores, que es insostenible y sin embargo, pues tiene que ser la sociedad civil la que venga a decirle al gobierno dónde está mal, por qué está mal y qué es lo que hay que corregir. Si nos ponemos a analizar, yo he hecho una lectura somera de las conclusiones del estudio que nos habéis entregado y si nos centramos en la vertiente educativa, pues tenemos que, es que tenemos un sistema de gestión de comedores que por un lado no educa, a pesar de estar en el sistema educativo inserto, no educa ni en aspectos culturales, ni en hábitos, ni en comportamiento. El acervo cultural que tenemos de cocinar, de conocer los alimentos, de ir al huerto y demás, brilla por su ausencia. Los hábitos alimentarios saludables, teniendo en cuenta el tipo de comida que se trae a través de los cátenes, pues no tiene ningún sentido. Y los aspectos de comportamiento social, que de alguna manera os habéis referido a ellos en el aprovechamiento pedagógico, pues no solamente es que sean inexistentes aquellos aspectos de educación, sino que me ha llamado poderosamente la atención, y os quiero preguntar sobre esto, que en vuestras conclusiones digáis que el momento del comedor es un momento de estrés y conflicto. Y realmente es así. Las mayores tasas de bullying se están dando en el momento del comedor. Lo cual ya nos viene a decir por dónde está fracasando el sistema. Pero además de no educar, tampoco permite que la comunidad escolar lo pueda organizar de manera que dé respuesta a esa necesidad educativa. La comunidad escolar no puede participar, por supuesto, en la gestión, ni puede elegir proveedores, ni precios, ni organización del personal, ni cocina sí o cocina no, le viene todo dado, ni tampoco la filosofía u orientación que tiene el sistema. De manera que tenemos, desde el punto de vista educativo, un sistema que es ajeno completamente a la comunidad, que yo creo que incluso se percibe como impuesto. Y ahí vendría mi segunda pregunta. ¿Qué piensan las familias? ¿Cuáles son los resultados de esas 4.500 encuestas que habéis obtenido? ¿Qué piensan las familias acerca de un sistema en el que no pueden intervenir pero que tampoco les da respuesta a sus problemas? Eso es lo que respecta a la vertiente educativa. Pero como muy bien refleja vuestro estudio, aquí hay otras muchas vertientes. Una es la vertiente socioambiental. Es decir, tenemos un sistema de obtención de alimentos o de oferta de menús que favorece el cambio climático porque más del 90% de los alimentos son importados a través de un transporte a larga distancia, donde se abastecen en mercados mayoristas, lo cual perjudica ya de por sí la calidad de los alimentos. Y ojo, no es lo mismo que la calidad nutricional sea mala que confundir con que no sean sanos. Que no tiene nada que ver, pero tiene importancia. Porque, bueno, entre los niños y niñas de las escuelas es famosa la bobe esponja, que es la tortilla que se hace a las 5 de la mañana y está caliente hasta las 3 de la tarde. Esas frutas míticas, peras y manzanas, que tanto han ayudado al desarrollo de la dentición de los niños, porque a todos se les ha caído un diente o dos tratando de morder la fruta que está como una piedra. Y, bueno, pues de ahí en adelante los alimentos procesados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y si a eso le sumamos, que tampoco ayuda al desarrollo económico local, porque como muy bien habéis dicho, y en este Parlamento últimamente se está hablando mucho de deslocalización industrial, pero la primera deslocalización que ha habido en la economía de este país fue la deslocalización de los alimentos y que ahora mismo estemos importando el 95% de los alimentos que consume Euskadi. Ni se desarrolla el pequeño comercio de cercanía, ni se pueden desarrollar los pequeños productores, ni la producción sostenible, que es la que a través de la protección de la tierra nos permitiría hacer frente al cambio climático. Pero dejando aparte estos aspectos educativos y ambientales, quizás el mayor problema de este sistema está en la vertiente económica, porque esta comparecencia a lo mejor en vez de en el Departamento de Educación o en la Comisión de Educación tendría que haberse dado en la Comisión de Desarrollo Económico, porque fundamentalmente lo que tenemos aquí entre manos, el sistema actual, es un negocio, es un negocio pensado para favorecer el negocio. Y además es un negocio opaco, ya no es solamente que las empresas de catering, como me ha parecido entenderos, no hayan respondido, sino que tampoco ha respondido el Gobierno vasco, lo cual es absolutamente incomprensible. Se ha desarrollado un sistema que es opaco para favorecer el negocio de algunas empresas, ni siquiera de todas, porque en vuestras conclusiones decís que hay 16 empresas de catering, pero solamente 7 pueden entrar al concurso actual. Entonces, tenemos un negocio, o un sistema que está montado para favorecer ese negocio. ¿Montado cómo? Pues a través de unas cláusulas de contratación que evidentemente dejan fuera a algunas de las empresas de catering y a todos los proveedores pequeños, y además una normativa higiénico-sanitaria que ha hecho que en 15 años hayan desaparecido el 80% de las cocinas de las escuelas, que no se pueda llevar la comida de casa porque si no estás apuntado, el sistema tampoco te permite llevar la comida de casa, con lo cual te abocan a que entres por el sistema sí o sí. Es sorprendente, y en esto es mi siguiente pregunta, que a día de hoy se desconozca el coste real de los menús, de producir los menús en las empresas de catering, que se desconozca, por lo menos en vuestras conclusiones, decís que no se puede conocer el coste exacto. Es sorprendente, teniendo en cuenta que se gastan 90 millones de euros al año en eso. Pero claro, las empresas de catering no solamente no dicen lo que les cuesta, sino que además actúan para que lógicamente sus costes sean menores. ¿Cómo? A través de una gestión de personal que favorece la precarización, a través de una cada vez menor calidad de los alimentos, y ahí están también esos peces que supimos de ellos a través del menú escolar, la perca, la tilapia, el panga, nadie sabía que existían hasta que aparecían los menús escolares, y por supuesto, el ir de la mano de las grandes cadenas de distribución, que como ya hemos visto, por supuesto, la economía local no la huele. Pero claro, esa vertiente económica contrasta con la vertiente social que debería de tener los comedores, y ahí es donde tenemos un sistema que está bien para las empresas, pero no para las familias, porque las familias lo que quieren es un servicio, un servicio de carácter social. Y no os habéis referido, pero a mí sí me gustaría que dijerais algo respecto al hecho de que muchos de los usuarios y usuarias de los comedores escolares son niños y niñas del estrato social con menos recursos. Me ha parecido leer que en la educación pública el 30% del alumnado es con becas, y que para muchos de ellos el comedor es la principal, por no decir, si acaso, incluso la única comida del día. Con lo cual, si no tiene la calidad nutricional que necesita, pues ¿a dónde vamos a ir con el sistema? Pero también me gustaría que os refirierais a, no solamente al alumnado sin recursos, sino al servicio en general, al hecho de que la relación calidad-precio es mala tirando a muy mala. y yo me gustaría saber si eso de alguna manera tiene reflejo en las encuestas de las familias. Porque si habéis puesto ahí que un sistema abastecido con productos locales podría conseguir un ahorro del 25% al 50%, me gustaría saber en las experiencias que ya se han desarrollado, en las experiencias piloto que ya se han desarrollado, que no tienen subvención o que no han tenido subvención, a ver si se ha producido un incremento en el precio de los menús. Porque esto es la clave de donde se está produciendo ahora mismo lo que yo ya he llamado en esta sede parlamentaria el gran fraude de los comedores escolares. Y por último, me gustaría una última pregunta relacionada con la vertiente esta económica del sistema, pero también con la compra pública. Hasta ahora, la compra pública y sobre todo las adjudicaciones de los contratos tenían que ir basadas en el precio del servicio. Entiendo que con la nueva ley de contratos aprobada a nivel estatal eso ya no es el único criterio y que un sistema con el que cambiar el sistema de alguna manera sería posible, viable y factible simplemente con las herramientas legales de las que disponemos. Me gustaría que os pronunciaréis al respecto de si lo veis así como lo ve nuestro grupo. Y bueno, pues por mi parte nada más agradeceros este estudio que como digo ojalá lo hubiera hecho el gobierno porque de esta manera tendría criterios y bases para modificar el insostenible sistema que está defendiendo a capa y espada y que nadie sabe por qué se defiende. Muchas gracias. Escarri Casco que cerraja una tiene la palabra ahora por parte es cuando se va a estar ¡Gracias!